Ya, 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 señora Nelly, ya. Se la echó, se la echó. Se comenta así, pues, señora Nelly. Camila. Señora Nelly, ¿no tiene un cuarto mejor que este en el primer piso? Es que... Es que le tengo miedo a las alturas. ¿Qué alturas ni qué alturas, mañoso? Toma esto, por si tiene frío. Y escúchame bien, pollo gordo. Pobre de ti, a pobre de ti que te acerques al cuarto de mi nieta. Porque ahí sí vas a saber de lo que yo soy capaz. Pero ni siquiera puedo bajarla a darle un beso a buenas noches. ¡No! Yo en ti no puedo confiar. Por eso voy a dejar un perro guardián aquí en la puerta de tu cuarto. ¿Pero guardián? Pero de que yo llegué no he visto ningún perro guardián. Con la justa se ha visto una gallina. Es que lo tenemos escondido en el día porque es bravísimo. Solamente lo sacamos en la noche. Es un masín llamado Zacatripas. ¿Qué es Zacatripas? Zacatripas. Ay, por qué. Sí, así que será mejor que no salgas de tu cuarto porque se va a quedar aquí en la puerta. Zacatripas. Buenas noches. Azúcar, tres kilitos. Detergente. Siete bolsitas chicas. Uno treinta cada uno. A ver. Ven conmigo. ¿Pero qué? Estoy haciendo mis cuentas, pues, mujer. Ven, he dicho. Vamos. ¿A dónde? ¿Pero qué? ¿Pretiendes que pase la noche aquí? Cállate. Baja la voz. Siéntate. ¿Ah? Siéntate. ¿Aquí? Siéntate. Ya, está bien, pues, mujer. Ya. Ya me sentí. ¿Qué? Ya. Ahora ladra. ¿Qué? Ladro, corocho. ¡Guau, guau! Así no, como un buen perro ladra. ¡Guau, guau! ¡Guau! Ya escuchaste a mi perro. Ya sabes, ¿ah? Pobre de ti que bajes porque te destroza mi poderoso mastín. Ya lo sabes. ¿De qué mastín estás hablando? Escóllate, baja la voz. No te das cuenta que si no asustó a este muchacho es capaz de bajarse y meterse al cuarto de Grace y después... ¿Qué nos hacen mis abuelos? Ya. Ya entendí. Ya te dije. ¡Guau! ¡Guau! Ve a tu vida. Ve a ti. Toma. Toma esta arrasada. Lo que hace frío. Ya está bien, está bien, está bien. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí. No me tienes que explicar cada rato, pero... No, 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 pues, ya. Ya. Pobre de ti que te duero en pasar. Pobre de ti que te duero en porque ahí sí ya sabes lo que tengo. Buenas noches. Buenas noches. Tu dulcea por la honra de mi nieto. Perrito. Zacatripa, ¿estás ahí? Creo que se quedó dormido en Zacatripa. Igual me la juego. Perrito. Perrito. Zacatripa. Zacatripa. Allá. Allá. O sea que estará el poderoso mastín llamado Zacatripa. Víja carezapo. Allá voy. Gracias de mi corazón. Perdón, Zacatripa. Gracias a la enferma. Todo en el mundo siempre hay que comprender. Todo en el mundo siempre hay que comprender. Que cuentas de todo.